Dentro del marco de nuestro proyecto Juntos por Más, hemos logrado un acuerdo con una institución de la localidad de Rafaela. Se ha acoplado nuestro proyecto y eso nos ha permitido redimensionar el sorteo Juntos por Más del año 2014, que ya teníamos lanzado. Como todos saben, el bingo nuestro este año se llama El que te lleva al Mundial. Teníamos 100 premios, entre los cuales había 2 viajes al Mundial. Teníamos 4 autos y junto con esta institución que hemos logrado un acuerdo, vamos a ofrecerle a todos nuestros compradores ya, los que han comprado el bingo y los que lo vayan a comprar, 4 autos más. Agregamos al sorteo del bingo Juntos por Más, 4 autos más. Al mismo precio, obviamente. ¿Cuántos autos hay en total? En total va a haber 8 autos. Nuestro bingo va variando de año a año y este año teníamos más premios en efectivo que autos. Es más, tenemos el primer premio en efectivo de 125.000 pesos. Y bueno, teníamos 4 autos dentro de la oferta, entre los 100 premios, y ahora tenemos 4 autos más al mismo precio. Quienes hayan comprado ya nuestro bingo, el cobrador les va a llevar un anexo, donde figuran los 4 autos más por los que va a entrar, sin ningún costo adicional. ¿Y la boleta cuesta cuánto? La boleta cuesta 750 pesos. Es una boleta, diríamos, a un precio que realmente nosotros, este proyecto uno lo va armando año a año y lo armamos en septiembre. Hoy queda totalmente desactualizada. De hecho, creo que es el producto más económico de la región. Y tenemos una oferta que ahora es de 8 autos. Más 100 premios, obviamente. ¿Esto es por la alianza estratégica con la institución Rafaelina? Sí, nosotros, como método de trabajo, la idea de crecimiento, como siempre te comento, es la de asociación con instituciones afines. Y bueno, charlando con esta gente, logramos un acuerdo. ¿Con quién, Rodrigo? Con 9 de julio de Rafaela. Es una institución parecida a la nuestra, con intereses comunes. Hemos logrado el acuerdo con esta gente. Ellos tenían un producto similar, con una muy buena aceptación en Rafaela. Decidieron acoplarse junto con nosotros. Entonces, ellos hoy en Rafaela son juntos por más. Y nosotros tenemos la posibilidad de agregar 4 autos más a todos nuestros clientes al mismo precio. Que realmente es algo que nos llena de satisfacción porque nuestros clientes aquí, en nuestra comunidad, más que clientes son amigos. Nos han acompañado en el transcurso del tiempo y en momentos donde el bingo tenía más, ¿cómo decirte? Ribetes de colaboración. Hoy nuestro producto se sostiene por sí solo. O sea, no tenés que pensarlo en términos de colaboración. Hoy es, yo creo, sinceramente, que en relación precio-producto es el que más beneficios trae. No es un eslogan que es el que más posibilidades te da de ganar. Tenemos más de 100 premios. O sea que realmente hay muchísimas posibilidades de salir beneficiado con cualquiera de los premios, independientemente de los autos y los premios en dinero que son muy grandes. Rodrigo, ¿recordás qué cantidad de instituciones participan de este tejido que han armado ustedes regionalmente? Sí, yo no me quisiera olvidar de ninguna, pero te puedo decir que nosotros tenemos presencia en Galvez, tenemos presencia en Zapereira, tenemos, a ver que no me quiero olvidar ninguna, Galvez, Zapereira, María Juana, Sastre también. De hecho, el sorteo final se hace en Sastre, la institución hace muchos años que nos acompaña muy bien y el sorteo final se hace ahí. Y después tenemos, obviamente, en Humboldt, en Esperanza, en Nuevo Torino. La gente de Humboldt tiene muchas sucursales de una asociación mutual que tienen, que funciona muy bien y en todos esos lugares tienen presencia. O sea que eso se ve reflejado también cuando uno saca la nómina de ganadores. Realmente hay ganadores en todos lados. Y la idea es seguir creciendo de esa forma y poder hacerlo un bingo regional que tenga, como te digo, inserción en la zona y armado con instituciones. Nosotros prácticamente no tenemos vendedores particulares. Hay muy pocos vendedores particulares, hay un par acá en la ciudad, pero todos muy identificados con el club. Y después las subcomisiones. Pero básicamente nuestra estrategia de venta es la asociación con instituciones intermedias. Me imagino que dentro de esa estrategia también la historia pasa por la generosidad al momento de coparticipar ganancias, ¿no? Digo, para que en realidad se siga vendiendo cada vez más el bingo. Yo creo que es la única forma. O sea, las instituciones lo hacen por una cuestión de necesidad. Hoy es muy, muy difícil mantener una institución con una cuota societaria. Te diría que es imposible. Y menos en pueblos como los que nosotros vivimos. Así que, obviamente, todas las instituciones que forman parte de este proyecto son instituciones que... A ver cómo te lo explico. Forman parte de este proyecto. No están trabajando para el bingo. O sea, nosotros nos reunimos, tenemos charlas, recabamos opiniones y sugerencias. Y cuando armamos el proyecto del año siguiente, siempre lo armamos en base de las ventas del anterior. Nunca vamos a armar un proyecto sobre el cual después tengas que estar corriendo atrás de los premios para vender una cantidad de números. Porque nosotros, dentro de nuestro club, es una parte importante del sostenimiento, del funcionamiento del club. Y obviamente no podemos darnos el lujo de... Por más que sea juego, de timbearlo, diríamos.